Protegernos es responsabilidad de todos, por eso ahora debemos estar juntos contra la pandemia. Durante esta pandemia hemos aprendido sobre el efecto de los virus en nuestro cuerpo y lo importante que es estar vacunados. El sistema de vacunación chileno demostró que es posible acceder a una salud de calidad para todas y todos. Juntos podemos ser campeones en vacunarnos. A continuación queremos aclararte algunas dudas frecuentes al momento de tu vacunación. ¿Puedo ir acompañado a vacunarme? En el caso de que necesite asistencia puede ir acompañado a vacunarse. Se recomienda que no sea por más de una persona. Ambas dosis deben ser aplicadas en el mismo vacunatorio. No necesariamente. Siguiendo las instrucciones del calendario de vacunación, cuando llegue la fecha correspondiente a la segunda dosis debe dirigirse al vacunatorio más cercano. Si no puedo vacunarme en la fecha que me corresponde según el calendario, ¿puedo ir en otra fecha? Sí, puede ir cuando corresponda al grupo de rezagados según el calendario semanal publicado. ¿Quiénes no pueden vacunarse contra el COVID-19? Las vacunas contra el COVID-19 no se deben administrar a personas con antecedentes conocidos de alergia aguda grave, anafilaxia. Ante cualquier duda, consulte con su médico tratante sobre las opciones de vacunación. ¿Hay vacunas COVID-19 para todos los grupos objetivo de vacunar? Sí, las dosis de vacuna COVID-19 están aseguradas para todas las personas que forman parte de grupos objetivo de vacunar. Si me vacuno contra el COVID-19, ¿podré vacunarme contra la influenza también? Sí, podrá vacunarse. Debe esperar al menos 14 días entre el término de su vacunación COVID-19 y la vacunación influenza. O al revés, si primero se vacuna contra influenza, debe esperar 14 días para iniciar su vacunación contra COVID-19. No olvides estos importantes consejos. Recuerda mantener tus manos limpias en todo momento. Usa mascarilla y evita aglomeraciones. Debes mantener una distancia de un metro en espacios públicos. Ayúdanos a difundir este mensaje. Juntos, gana Tarapacá. Juntos contra la pandemia. Financia, Gobierno Regional de Tarapacá. Ejecuta, Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá.